Hola, mi nombre es Evelyn Heidel y soy la directora de Programas y Proyectos de Wikimedistas de Uruguay. Nuestro trabajo consiste en apoyar y promover los proyectos Wikimedia dentro de Uruguay, como Wikipedia, Wikidata y Wikimedia Commons. Hoy te quiero contar del programa Leyendo Wikipedia en el aula. ¿De qué se trata este programa? Si sos docente, seguramente alguna vez escuchaste hablar de Wikipedia y por ahí incluso te preguntaste de qué manera la podías incorporar en tu día a día dentro de las actividades educativas que planificás para tus alumnos todos los días. Este programa te otorga diferentes herramientas para entender mejor Wikipedia. ¿Cómo y quiénes producen la información en Wikipedia? ¿Cómo evaluar la calidad de la información que encontrás en ella? ¿Y los sesgos y brechas de información dentro de Wikipedia? Quizás como docente también te interese saber si este programa efectivamente cumple con todos los requisitos que normalmente se encuentran en algunos documentos muy importantes, como por ejemplo el marco de Alfabetización Mediática Informacional de UNESCO. O incluso te puede llegar a interesar también saber si el programa se adecua a los objetivos que tiene establecido el Plan Ceibal y a los objetivos que tiene establecido la ANEP dentro de sus planes estratégicos. A través de los módulos del programa podrás entender distintos tipos de recursos digitales, debatir los méritos de Wikipedia como fuente de información y utilizarla para el desarrollo de habilidades de Alfabetización Mediática e Informacional. Pero eso no es todo. Además de ganar habilidades para buscar, acceder y evaluar recursos de información, también podrás hacer una microcontribución a Wikipedia. ¿No te entusiasma colaborar con la enciclopedia libre, abierta y colaborativa más importante a nivel global? El programa te permitirá aprovechar el poder de Wikipedia para fomentar una ciudadanía digital responsable y promover la investigación y el trabajo colaborativo. Si te interesa conocer más del programa, te podés poner en contacto con nosotros a través de nuestra página web wikimedistas.wui a través del formulario de contacto.